La inmigración Al hablar de la inmigración, es imposible no pensar en personas huyendo de su tierra debido a las sangrientas guerras por el poder, incluso en familias desesperadas por la nefasta situación que viven en su país. Lo cierto es que la inmigración va más allá de condiciones económicas o militares. Los movimientos migratorios han estado presentes en todas y cada una de las etapas históricas, desde la prehistoria hasta la actualidad. Por otro lado, la llamada España vaciada está menos despoblada gracias a la llegada de los inmigrantes. La estadística marca que el 10% de los residentes en municipios con menos de 10.000 habitantes ha nacido fuera de España. Entonces, en el momento en el que tenemos una España vaciada, pues tenemos que analizar el fenómeno migratorio desde diferentes perspectivas y teniendo en cuenta los diferentes contextos. En el interior, que además es un interior particularmente envejecido porque toda aquella población que nació en los años 70 y principios de los 80 y que se tuvo que cualificar, ha salido del interior. Entonces, ese es el problema que se tiene en el interior muchas veces. Soluciones que han intentado adoptar. Garantizamos una casa, garantizamos un trabajo en pueblos muy pequeños. ¿A quién? Inmigración externa. Inmigración exterior. ¿Cómo se ve eso? Evidentemente en el interior como una salvación. A pesar de que sea una situación favorable para todos, muchos inmigrantes tienen el problema de integrarse en la sociedad. Es por ello que ONGs como El Chacoge, creada hace nueve años, se ocupa de dar cobertura a las necesidades básicas de personas inmigrantes en situación o riesgo de exclusión social. Según los datos de la fundación, en el pasado año atendieron alrededor de 200 mujeres desamparadas. Desde la organización, creen que aún queda mucho trabajo por hacer. Pues la idea es un poco trabajar ayudando a la integración de las personas que llegan desde otras procedencias a nuestra ciudad. Las formas de entrada normalmente la presión la teníamos en los países del sur. Bueno, pues Italia, Grecia, España, porque las rutas marítimas fundamentalmente llegan a nuestro territorio. Evidentemente no había un plan, no había una hoja de ruta y menos compartida. Claro, era un poco como, bueno, pues damos algo de dinero y cada país que se apague. Pero fijaros, lo digo por la dimensión de los datos y por cómo le llega esto a la sociedad. En aquel momento España tenía comprometidas dentro de esa cuota atender a 17.000 personas. Pero fijaos aún, cuando terminó el año, de esa cuota comprometida, solamente se atendieron a 1.400 personas. De los 17.000, solamente España asumió a 1.400. Debe ser duro vivir de primera mano los testimonios de personas que abandonan sus hogares en busca de algo mejor. Bueno, pues salí de Bamako, de Bamako a Mauritania y de Mauritania cogí patera a Canarias. Pero en principio hasta tener contrato de trabajo la cosa fue complicada porque cuando cumplí mayor realidad de edad y centro me, bueno, ahí cuando tú tienes 18 años tienes que salir. Y salí sin papel. Pues por lo tanto uno mayor de edad está en la calle y no tiene papel y no puede trabajar legalmente, pues en ese periodo sí que lo pasé un poco mal. La inmigración no se produce sin motivo. Nadie decide poner en riesgo su vida y la de sus allegados si no es porque cree que debe escapar de ese lugar que devora cada atisbo de ilusión que florece de tanto en tanto en sus vidas. Gracias. 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 Gracias.